Y aquí estamos de regreso amigos, listos para el próximo caso de hoy, con esta cita de la escritora y activista estadounidense Helen Keller, que dice, uno no debe nunca consentir a arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Es lindo, ¿verdad? Que pasen los litigantes. El secreto es superhéroe, pero no tiene ningún poder que lo haga inmortal. La vida se vive de una sola vez y la voy a vivir como a mí me da la gana. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Andrea, estás demandando a Juan Carlos. Dime quién es, por qué lo demandas. ¿Qué pides para resolver este caso? Buenas tardes, doctora. Juan Carlos es mi esposo. Yo vengo el día de hoy a solicitar de su valioso apoyo, porque yo necesito que mi esposo solicite una deshabilitación parcial o completa, porque está poniendo en riesgo no solo la parte económica de mi familia, sino también la psicológica. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Nueve años, doctora. Nueve años. ¿Tienen hijos? Dos hijos, doctora. ¿Qué edades tienen? Cinco y cuatro años. Cinco y cuatro años. Bueno, pues te toca explicarme ahora qué es lo que está haciendo este señor para poner en peligro el bienestar de la familia, económico y psicológico. Bueno, doctora, mi esposo Juan Carlos sufrió un cáncer en su pierna izquierda, el cual recibió algunas radiaciones para poder sanar esa enfermedad. Él es hoy día un sobreviviente más de cáncer. ¿Qué ocurre? Desde ese momento a él le indicaron que tenía que tener una vida tranquila y relajada. Pero no. Mi esposo se cree Hulk, se cree que tiene más vidas que un gato y tomó en este momento un trabajo de cuidar a personas, donde pasa toda la noche de pie. ¿Y cómo cree usted, doctora, que llega esa pierna a mi casa cuando llega la madrugada? Pero cuando me dice de cuidar como de guardaespaldas. De guardaespaldas, hasta de las estrellas. Él dice que cuida a un gentío y ni siquiera le dice a su esposa quien cuida. No es que sea celosa, doctora. Él piensa que yo estoy molesta porque él se la pasa toda la madrugada en la calle. Pero resulta que no. Nosotros tenemos, doctora, una deuda de 130 mil dólares debido a los gastos médicos de él. Aquí tengo, si me permite. Sí, por favor. ¿No tenían seguro médico cuando le ocurrió lo del diagnóstico? No, doctora, no teníamos seguro. De los 150 mil dólares, hemos pagado 20 mil dólares ya. Y nos restan 130 mil dólares. Liposarcoma de la pierna izquierda. Sí. 50 tratamientos de radiación. Ok. Entonces, explícame. Porque si el hombre está trabajando. Usted lo ve así tranquilito como lo ve aquí de pie. Está capacitado. Él está capacitado. Pero explícame cómo es cuando llega a la casa después de elaborar. Yo le tengo un video en evidencia en donde podemos observar el grado de dolor que presenta él en las madrugadas cuando llega a mi casa. Vamos a ver estas imágenes, señor director. No, 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 no. Está viendo la ira con la que llega, ¿verdad? Todo el tiempo está en mi mamá grabando ahí y ya un hijo con dolor. No, eso no es ninguna. Yo mismo de todos los días. Estamos viendo loca. No, 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 loca. Lo he dicho muchas veces. Yo no soy ningún sobreviviente porque no soy extraterrestre ni nada. Sí me dio un cáncer, una enfermedad y gracias a Dios estoy sano. Si usted me lo permite, yo le puedo enseñar. Por favor, enséñame tu pierna. Tu pierna. Yo tuve aquí 50 sesiones de radioterapia. Como ves, no tengo la misma pierna. Ve la diferencia. No, sin duda alguna esta pierna está mucho más hinchada. Claro, no hay definición. ¿Hace cuánto tiempo que te dio este cáncer a ti? Tres años, doctora. Hace tres años. Pero así le está mostrando la pierna. Ok, pero dime esto. Pero ella quiere que yo, doctora, ella quiere que yo me deshabilite, ¿verdad? Te discapacite aunque sea parcialmente. No, pero es que, doctora, eso es un grave problema para mí. ¿Por qué? Porque yo me siento completo, doctora. ¿Usted me ve qué camino? Puedo trabajar. Yo veo. ¿Verdad? Sí. Y mi trabajo, yo vivo de adrenalina, doctora. Yo desde muy pequeño practico artes marciales. Lamentablemente, con esto que tengo en la pierna, no puedo hacer ciertos deportes o ciertas cosas. Es algo normal. Pero mi trabajo que estoy haciendo, aparte que apoyo en la casa, no me siento inútil. El dinero no lo es todo, doctora. Él cree que porque yo también trabajo. Juan Carlos, mira esto. Yo también trabajo. Fíjate lo que te voy a explicar. Esto es una cuestión de limitaciones y de dólares y centavos. Si esto se te sigue complicando, ¿te pudieran llegar a amputar esa pierna? Sí. Por supuesto, doctora. Sí. Vamos a hacer un corto receso y regresamos. Hay testigos, ¿verdad? Sí, tengo. Y seguimos hablando contigo un minutico más porque yo quiero entender, porque tú rehusas e insistes en llevarle a tu familia el dolor de tus anhelos. Porque estos son tus anhelos. Tú sientes que tú todavía puedes, pero ellos están sufriendo el dolor de tu ilusión. Regresamos después de este corto receso. Andrea y Juan Carlos tienen nueve años de matrimonio y dos hijos, uno de cinco, uno de cuatro. Andrea está aquí el día de hoy exigiendo que su esposo Juan Carlos sea discapacitado total o parcialmente en base a estos hechos que les voy a contar. Hace tres años le diagnosticaron un cáncer en su pierna izquierda. El tratamiento fueron 50 tratamientos de radiación y felizmente él está aquí, no perdió su pierna. El tema es que este hombre ha decidido ser guardaespalda de personas. Y cuando llega a su casa, llega arrebatado de dolor en esa pierna. Y quien tiene que lidiar con todos estos quejidos es ella. Y ella le dice, pero ¿por qué estás haciendo esto? Búscate otro trabajo que no requiera de tanta actividad física para tu pierna. O declárate discapacitado por lo menos imparcialmente para subsidiar un poco la entrada de lo que produce y no sufrir económicamente. Y él se niega. Él se siente con ansias de vivir aunque estás poniendo a tu familia en una tortura. Doctora, yo quiero que usted me comprenda, ¿verdad? Yo soy una persona muy hiperactiva. Y yo colaboro en mi casa, pero ¿sabe? Que a un doctor le digo a usted que no tiene garantía de vida. El tipo de liposacoma que me salió a mí o sale en el área adyacente o en el pulmón. Ahí no hay tratamiento. Ahí yo respiro hasta el día que ya hay, Juan Carlos no existe. Cada día que yo vivo es como mi último día. Yo tengo que vivir y disfrutar. Pero a expensas de tu familia. Sí, pero... A expensas de tu familia. No es a expensas. Eso es egoísmo. Eso no es. No, doctora. Yo no lo veo como egoísta. Que ibas a cuidar a tu familia por encima de todo. ¿Sabes? Imagínense que a mí me dé otra vez un cáncer. ¿Verdad, doctora? Entiéndame. No estás solo. Yo siempre te quedé con las ganas de vivir. Ajá. Y yo me da un cáncer. ¿Sabes? Los tratamientos de ir a una clínica y poner serrameas. ¿Y quién te va a acompañar? Las máquinas. ¿Quién te va a acompañar? Ver personas que ya a los días no están. ¿Y quién te va a acompañar? ¿Quién te va a acompañar? Ok. Pero lo que pasa es que hay una parte que ella no quiere lograr entenderme. Que uno siente como una rabia, una frustración. Yo te entiendo. Yo te amo. De que yo quiero vivir y hacer. Porque yo no sé hasta cuándo viva, doctora. Yo te entiendo. Pero tu definición de vivir es egoísta hacia las personas que te rodean y que tú escogiste para que te acompañaran en la vida. Y ahí es donde uno tiene que crear el balance. Doctora. Te pregunté antes del deceso si puedes perder esa pierna, amputarte. Lo que dijiste es que sí. ¿Haciendo qué? Dime. Precisamente lo que estás haciendo. Sí. Descuidándotela. Se la puede retener de líquido, doctora. Ahora dime otra pregunta. Yo soy clara. ¿Cuánto estás ganando con tu trabajo? Siete mil, doctora. Ganas siete mil dólares al mes. Yo lo puedo ayudar. Y si te discapacitan, ¿ya buscaste a ver cómo pudieras suplementar? Yo cuido. De hecho, hay videos donde yo cuido a ciertas personas donde hay un contrato parcial. No es algo así. Y si a mí me llegan a dar un tiro o me pasa algo, ella puede recibir una canta. Doctora, pero la vida no tiene precio. Déjeme ver, señor director. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Dígame. Que me tome en cuenta. Porque usted no sabe el miedo que representa para mí que él no llegue un día a mi casa y yo tener que decirle a mis hijos que él prefirió cuidar a un artista que cuidara a su propia familia. ¿A usted le parece que eso tiene sentido? No, pero nunca se lo dirías de esa manera. No, pero está perdiendo a su padre, doctora. Yo comprendo. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Lilian. Ok. Yo soy la hermana de Andrea. Ok. Y yo vengo para acá en apoyo a mi hermana para pedirle a usted que por favor le conceda la demanda a nombre de mi cuñado para poder salvar la relación y la familia. O iba a gritar de nuevo por los dolores y él no quiere darse cuenta de eso. Está destruyendo su hogar. Pásame al próximo testigo, Roberto, y dile también al doctor Moisés Irizarry y a la abogada Lisset Sierra que vayan pasando a la sala. Buenas tardes, caballeros. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Martín. Y usted está aquí a... Ah. De Juan Carlos. Usted es el hermano de Juan Carlos. Sí, nosotros fuimos practicantes de Kung Fu a nivel de la competencia. Y Juan Carlos es una persona más que yo, es demasiado hiperactivo. Y nuestro padre también sufrió la misma enfermedad. Cáncer también. Y de verdad, él lo que tiene es que no quiere pasar esa misma etapa que pasó nuestro padre. Porque siempre nos condenamos a creer que vamos a vivir lo mismo que vivieron nuestros familiares. Si uno puede tomar las mismas circunstancias y hacerlas volar y hacerlas cambiar. Y él me ha hecho una conclusión. Sin poner en riesgo y en juego nuestro bienestar y mucho menos a nuestra familia. Doctor, hábleme de este tipo de cáncer, por favor. Sí, los liposarcomas son cánceres agresivos, ¿verdad? Donde forman tejido parecido a graso que infiltra músculos y hay que muchas veces sacarlo y debilitan el tejido. Y en ocasiones las personas pueden llegar a perder las piernas. A ver, ¿cuál sería la indicación para un paciente que como él hace tres años enfrentó, sobrevivió? Él no se puede decir que está ni en remisión, que solamente son tres años. Sí. Y estamos hablando que normalmente para un cáncer hablamos de cinco años, ahora lo han aumentado a diez. Sobre todo cánceres así de este tipo, ¿verdad? Que suelen regresar con facilidad. Ahora, desde el punto de vista de la medicina deportiva, se les recomienda a la persona, quiero que aumentes el nivel de actividad, esto va a aumentar tu sistema inmunológico, te vas a sentir mejor, pero se les recomienda a veces a estos pacientes, búscate una disability parcial. Una discapacidad parcial. Parcial, para que tú puedas hacer otro tipo de actividades que te puedan ayudar a sentirte bien. Para que puedan desarrollar otras cosas. Claro, y no aumentar la posibilidad de complicaciones en ese tejido que puede hacer que regrese algún tipo de malignidad. Lo que él está haciendo es contraindicado a lo que él tiene. Tan temprano, sí. Yo le diría que no sería la mejor decisión de él como paciente. Yo le diría, oye, quiero mejor que vayas a hacer fisioterapia, hacer ejercicios, y yo le pondría muchos warnings, o sea, yo pondría muchas notas, es decir, el paciente no está siguiendo lo que debe hacer. Las indicaciones. Para tener el mejor resultado posible. Ok. ¿Qué tiene que tener un cliente para que lo discapaciten parcialmente? Tiene que tener una condición que impide sus actividades diarias. Pero él va a decir que a él no le impide. No hay forma de obligarlo, pero él claramente califica para no solamente parcial, sino total, porque él entra en una de las categorías de la famosa lista azul, que es una condición muscular, esqueleto. ¿Y cuánto es más o menos esa mensualidad? La mitad, probablemente, menos de la mitad. Pero si fuera una discapacidad parcial, le dan algo que él puede utilizar para suplementar otro tipo de trabajo que le produzca, le vengue dinero, sin tener que estar parado todo el tiempo y en esa actividad física que lo pone en peligro. Así es, sí, doctora. Ok, perfecto. Gracias por su opinión. Decisión del caso. ¿Puedo hablar, doctor? ¿No es que aquí yo te voy a cortar tus alas? No seas tonto. Yo no estoy aquí a cortarle las alas a nadie, al contrario. Yo pretendo darle alas a los seres humanos. Pero no significa que con sus alas se van a romper la cara. Y tú estás ahora en una situación y yo sé exactamente dónde tú estás parado, pero yo he estado parada ahí también. Y siento exactamente lo que sientes tú. ¿Ok? Las probabilidades son que tú vas a estar bien, pero tú te estás tronchando tu pierna. Tú estás luchando contra lo que tú estás tratando de ganar y fortalecer. Yo lo único que te voy a pedir es que tú apliques para una parcial. Para que suplementes el tiempo y te busques otro trabajo donde no tengas que tener tanta actividad física, por lo menos por los próximos dos años. Date los cinco años que requiere para poder decir estoy en remisión, ahora voy a volar completo porque puedo. Número uno. Número dos. Esta es tu familia, este es tu apoyo, esta es tu responsabilidad primordial. Yo sé que es vivir, pero amarlos y cuidarlos a ellos también. Es el compromiso que tú hiciste libre y voluntariamente. Te concedo la demanda, discapacidad parcial, eso es algo que tú puedes remover en el futuro. No es nada que estás condenado para siempre, pero date el tiempo por dos años. He dicho, caso cerrado. Se acordejante con cuidado, edúquense lo más que pueda. Respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare ahora y siempre. Gracias amigos. Hasta pronto.